¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido de regreso. Gracias. ¿Cómo se han sentido, apenas ya en una semana exactamente, el cumpleo de una semana, ¿cómo se han sentido, apenas comenzando con los trabajos? Bueno, estoy gustando mucho. Creo que estamos haciendo, empezamos bien la pretemporada, haciendo trabajos fuertes, en lo que imaginábamos. Y espero que podamos empezar bien esta temporada. Y así vamos, seguimos haciendo la pretemporada fuerte. La próxima semana ya viajamos y ya. Oye, hay 8 o 10 jugadores que faltan aunado al defensor central que andan buscando y se habla también de un delantero. El hecho de que haya tantas ausencias afecta a ustedes como grupo, ¿va a haber algún cambio cuando ellos lleguen, evidentemente, y no van a estar adaptados? Bueno, creo que si estuvieran parados sería peor. Pero como están con sus selecciones, creo que no tenemos problemas. Siguen haciendo actividades y todo. No van a perder la parte física. Pero como dijo, es la parte de adaptación, de conocernos y todo. Los esfuerzos que van a llegar. Pero además, creo que por estar haciendo actividades, no va a afectar mucho. Oye, esperando que llegue también esta defensa central que se busca para que puedas empezar tú también a trabajar en lo más pronto posible en la famosa adaptación con él, ¿no? Sí, bueno, si hablamos hoy, yo te digo que tenemos tiempo hasta que empiece el torneo. Y ya, creo que tengo que preparar primero personal, hacer mi máximo esfuerzo en la pretemporada. El año pasado no tuve la oportunidad de estar con todo el grupo en la pretemporada. Eso me da gusto de poder estar aquí ahora. Y después pensar en quien lee. Creo que platicando y todo también fuera de la cancha, eso ayuda mucho. Oye, ¿cómo te cayó la noticia de la salida de Nervo? Digo, se tardaron un poquito en adaptarse y pues apenas les duró, que fueron ocho, nueve meses. Y ahora, Seban, ¿cómo te cayó la noticia? Bueno, la verdad que no esperaba mucho también. Porque el año pasado hicimos un buen torneo. Lo último, sabíamos que todos podíamos hacer un poco más. Entonces esperaba un mejor resultado de todo el equipo. Pero una persona que me gustaba mucho, jugar junto con él. Creo que ya nos conocimos por la mirada también ya. Pero ya, no cabe a mí. Yo tengo que hacer mi trabajo. Soy funcionario del Santos y voy a dejar toda mi vida en todos los partidos con quien sea, mi compañero. ¿Cambia mucho lo que le está pidiendo su trabajo, el técnico, a lo que se venía trabajando? ¿Cómo? ¿Cambia mucho lo que busca ahora el Mala con lo que era con Chava Reyes o anteriormente? Sí, bastante. Creo que ahora, los tres últimos partidos del torneo pasado, nosotros ya estaban diferentes las cosas. La forma de defender, la forma de atacar. Pero son métodos que ya conocemos de Europa. Son cosas que los grandes equipos de Europa hacen y es lo que nos gusta ver cuando miramos partidos. Y también creo que es lo mejor para hacer cuando jugamos. Defender también con la pelota, eso me gusta. Y cuando tenga la pelota a jugar, ya, creo que, como piensa Guillermo, es la mejor forma. Y así todos van a comprender, poquito a poquito, creo que tenemos todo para hacer un buen torneo. Y a recuperarse, lo que fue el torneo pasado, supongo que esa es la esperanza, ¿no? Sí, eso que imaginamos nosotros. Terminamos bien los tres últimos partidos, ya con un entrenador nuevo. Y así esperamos seguir, ser unos buenos partidos. Tenemos varios partidos de preparación para comprender más lo que pide nuestro entrenador. Y cuando empezar el torneo, que sea muy bien para todos. Mateo, usted ha comentado, ya sea cuerpo, técnico o directiva, ¿quién pudiera ser tu compañero en la sala o quiénes son los prospectos? No, todavía no sé. Como dijo antes, ahorita solo estoy pensando en prepararme de la mejor forma posible. Y cuando me toque jugar los partidos ya amistosos, dejarme al máximo que pueda, con quien sea. Del último, bueno, algunos de tus compañeros han mencionado que se sienten en deuda, porque ellos venían de ser campeones hace un año y en los últimos dos torneos les ha costado. ¿Tú así lo sientes? Bueno, sabemos que pudimos dar mucho más. Y no estar en la liguilla nos dolió mucho. Y no sé si la palabra cierta es una deuda, pero es que sabemos todos que no están en la liguilla como si fuera un fracaso. Y eso, con la calidad que tenemos de todos los jugadores, podemos conseguir cosas más grandes.